el esfuerzo que le han puesto al tema del oro los del gobierno de internet lo hubiesen usado en ir a una negociación en mejores condiciones en presionar en enfrentarse a este régimen pues otra cosa estaría pasando en el país pero oro es el interés no solamente de la gente del gobierno de internet también de nicolás maduro que se siente por cierto derrotado y está hablando de bloqueo de enfrentamiento o sea es un drama para los venezolanos porque lamentablemente yo sé que algunos no les gustan las cosas que digo por esto es caiga quien caiga sin embargo siempre le digo a la gente de guaidó no vean el programa y también le digo los chavistas no vean el programa porque nuestro compromiso es con ustedes con la gente y nosotros decimos aquí lo que pensamos pudiese ser que estuviéramos equivocados cuando es así lo hemos reconocido pero pareciera que maduro se siente derrotado en inglaterra y está empezando a hablar de bloqueo ahora para quién van a ser esos mil millones para un gobierno de internet que todavía no explica ayer medio quiso hacer una pantomima de una rendición de cuentas con un contralor con un organismo que puso él unas personas que designó él y que han sido beneficiadas por él entonces los venezolanos estamos en un drama si no nos agarra el chingo nos agarra el signario o sea yo pregunto pero yo estoy equivocado de los 12 mil 500 millones de dólares que ha recibido el gobierno de internet en ayudas a través de ong porque el papel aguanta todo usted ha recibido algo de cuántas bolsas de comida le han dado cuántos trámites le han pagado a usted vayan a ver la situación de los venezolanos en la frontera méxico-estados unidos vayan a ver la tristeza la dolor incluso en algunas cárceles o recintos dentro de los eeuu cómo están los inmigrantes venezolanos donde por cierto algunos medios entre ellos patricia poleo se ha hecho parte y a raíz incluso de una campaña que se manejó desde acá desde factores de poder se hizo parte también el gobierno de internet vayan a ver la situación de los venezolanos en perú en chile cómo atraviesan ese desierto para llegar a chile eso es una aventura y una proeza muere muchísima gente vayan a ver la situación de los venezolanos afuera para que ustedes tomen conciencia de lo que es en lo que se debe y debiera invertir ese dinero pero qué va nada de eso ocurre entonces si lo agarra nicolás ya sabemos lo que va a pasar con ese dinero nada o sea eso va a los bolsillos de la gente de nicolás para que engorden más para que roben más pero el problema es que si va al gobierno de internet es la misma situación entonces lo que sí está claro es que oro parece interés 2 2 2 2 2 2